Ahora vamos a hablar acerca de este árbol. Si tocamos su tronco, notamos que se escucha hueco. ¿Pero por qué está hueco? Este árbol, llamado guarumo, es un ejemplo de las plantas pioneras, aquellas que crecen rápido y tienen una muy buena dispersión de semillas. Estas adaptaciones les dan ventaja en competencia por la luz dentro del bosque, para aprovechar espacios temporales donde hay un mejor acceso a la luz solar, por ejemplo, un claro. El guarumo puede producir hasta 900.000 semillas cada vez que tiene frutos y puede tener frutos más de una vez al año. Aunque estas frutas son poco nutritivas, son dulces y por lo tanto consumidos por muchos diferentes animales que dispersan las semillas en el bosque. Las semillas son muy pequeñas y no tienen muchas reservas energéticas. Esto las hace completamente dependientes a la luz solar para poder crecer. Pero la amplia dispersión de semillas aumenta las posibilidades de estar en el momento y en el lugar correcto para cuando cae un árbol. Y se forma un claro donde penetra más luz solar. El crecimiento rápido del guarumo le permite aprovechar esos espacios de una manera más eficiente que las demás plantas. El tronco del guarumo es hueco para permitirle este rápido crecimiento, que puede incluso alcanzar hasta los 5 metros por año. Ya que tener el tronco hueco le permite al guarumo invertir sus energías en crecer y no en tener un tronco fuerte. Pero esto tiene su desventaja. Le resta estabilidad del árbol y no puede crecer muy alto. Es por eso que en muchas ocasiones desarrolla las raíces zancos en la base de su tronco. El tronco hueco también sirve para una cooperación con hormigas del género azteca. El guarumo les da espacio para vivir dentro de su tronco y alimento, néctar que secreta de unas estructuras especiales llamadas nectarios extraflorales, ubicados en las bases de sus hojas. Las hormigas, en cambio, protegen su valiosa casa en contra de los herbívoros y algunas plantas trepadoras que intentan crecer encima del guarumo, compitiendo con él por la luz solar. Sin embargo, algunos guarumos no tienen cooperación con hormigas y son más vulnerables a herbívoros. Pero aún la cooperación con hormigas no les garantiza 100% de protección. Ya que algunos animales ágiles e ingeniosos como el mono araña pueden robar hojas del guarumo y rápidamente escapar de las hormigas y comer tranquilamente en otro árbol, largo del alcance de ellas. El guarumo y las demás plantas pioneras tienen alto éxito reproductivo, pero a corto plazo, porque cuando los otros árboles que crecen más lento, pero más altos, los sobrepasan en altura, estos mueren debido a la falta de luz solar. Gracias. 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 Gracias.